hola hola que tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y hoy amigos esperando este tiempo para poder venir a hacer esta clase de vídeo pues resulta que anoche llovió un poquito fuerte y nos hemos venido a lo que es la búsqueda de los ajalines ahorita ya tengo un rato de haber llegado anda muchísima gente buscando y pues ya está bien buscado por todo esto yo he logrado nomás uno tan pequeño pero ahí se va yo he logrado solo uno y sigo buscando como les digo que tengo un buen rato de andar aquí pero hay gente que madrugó más entonces voy a ver si puedo lograr en que sea uno más tal vez salen porque ahorita el problema que los ajalines han salido y pues por aquí veo una cueva voy a escarbarla ojalá sea de ajalín ojalá esta cueva sea de ajalín amigos y si no pues a ver de qué será aquí es de escarbarla pero nos parece que ésta está aterrada todavía espina espinas más para adelante estas cuevas están enterradas no es fácil andar aquí buscando ajalines peor así escarbadas aquí quedó la cueva ya salió al otro lado no tenía nada peor andar así escarbado a veces no son ajalines sino que salen culebras o también salen sapos pero bueno aquí no tenía nada escarbé bastante nada de nada seguimos vamos a ver hasta aquí ya le habían escarbado a esta ahí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está Aquí está la jalín, tamaño de jalín, ahí es, este sí, aquí está. Hay que tenerlos escarbando, si no, no se encuentran, ahí es, ahí vamos dos, dos jalins, y seguimos en la búsqueda, amigos. Gracias. Acabo de ver otro, pero está debajo de un gran espinero. No, este creo que, este creo que no lo podré sacar, está debajo de un gran espinero. Bueno, voy a ver, voy a ver si le llego al otro lado. Hay muchas espinas. No, está difícil, hay muchas espinas, no porque ahí estaba uno. Bueno. Otro que diga yo. En busca de los ajalines, no está fácil la captura de ajalines, la cosa es que hay bastante espinas aquí donde ellos se entierran. Bueno, voy a pasar al otro lado, tal vez por allá. Todos estos chaparros que ustedes ven aquí, todos son de espinas y por eso cuesta andar aquí debajo. Porque hay muchas ramas de espinas, así es la agarrada de las ajalines aquí. Cuando es una sola tormenta, cuando es una sola tormenta con la que se inicia el invierno y llueve bastante fuerte, salen hasta caminar. Pero ahorita como ha estado lloviendo, así de vez en cuando, pero es muy despacio, pues no han salido. Y ya están saliendo los unos tiempos, así de vez en cuando, deje en cuando, deje en cuando, deje en cuando. Y ya están saliendo los pies. Y ya están saliendo los pies. aquí está uno pero está bien metido el problema es que no salen arriba y 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 bueno amigos vamos a ir dejando el vídeo por acá voy a ir buscando la salida porque en realidad ahorita como no ha llovido muy recio no han salido todavía entonces vamos a regresar posiblemente por el rato de la tarde o si no pues vamos a esperar a que llueva más fuerte para poder venir a buscar los famosos alines ahí sólo dos pude agarrar y he batallado ahí un calor inmenso que hace y aparte de eso tendrán los escarbando las medias cuevas que se ven porque no están ni las cuevas definidas totalmente entonces tengo que andar escarbando y está difícil ahorita no ha salido muy bien es por lo mismo que no ha llovido no se les ha calentado la arena a ellos ahí abajo y pues vamos a esperar a que llueva otra vez o si no pues vamos a ver qué es lo que hacemos así que me voy amigos no se olviden de dar su like y su comentario suscríbanse los que son nuevos es totalmente gratis y volveremos por los alines en otra ocasión así que pendiente de los vídeos nos estamos viendo en un próximo